Capítulo 1. ¿Cómo obtuvimos el Libro de Mormón? Cuando José Smith tenía 14 años de edad, muchas iglesias afirmaban ser verdaderas, y él no sabía a cuál debía unirse. Un día, al leer la Biblia, José leyó en Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. José deseaba saber qué iglesia era la verdadera, de modo que decidió preguntarle a Dios. Una mañana de primavera, José fue a orar a una arboleda que estaba cerca de su casa. Cuando se arrodilló y empezó a orar, Satanás trató de impedírselo. José oró con más fervor y pidió a nuestro Padre Celestial que le ayudara. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron a José en un pilar de luz. Nuestro Padre Celestial señaló a Jesús y dijo, Este es mi Hijo amado, escúchalo. José preguntó a cuál iglesia debía unirse. Jesús le dijo que no se uniera a ninguna de ellas, porque todas estaban en error. Cuando José les contó a algunas personas lo que había visto y oído, se rieron de él. Y los líderes de muchas de las iglesias locales lo persiguieron. Pasaron tres años. Una noche, José oró para que le fueran perdonados sus pecados y para saber lo que debía hacer. A José se le apareció un ángel llamado Moroni, quien le habló acerca de un libro que estaba escrito sobre planchas de oro. José habría de traducir al inglés lo que estaba escrito en esas planchas. Después que Moroni se fue, José pensó en lo que éste le había dicho. Moroni volvió dos veces más esa misma noche. Al día siguiente, José fue hasta lo alto del cerro de Cumora, que había visto en una visión. Ahí encontró una piedra grande, la cual pudo levantar con un palo. Debajo de la roca había una caja de piedra. Al mirar dentro de la caja, José vio las planchas de oro. Moroni se le apareció a José y le dijo que no sacara las planchas, sino que regresara en esa misma fecha cada año durante cuatro años. Cada vez que José iba, Moroni le daba instrucción. Al cabo de cuatro años, por fin se le permitió a José llevarse las planchas de oro. Él usó el urín y tumín para traducir algunas de ellas. Los escribientes le ayudaban a José a escribir las palabras a medida que él las traducía de las planchas de oro. José llevó las palabras traducidas a un impresor para que con ellas formara un libro. El libro se llama El Libro de Mormón. Habla de las personas que vivieron en América hace muchos años. Habla también de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Libro de Mormón.